¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo información fresca sobre el proyecto de la película Mortal Kombat y la futura entrega número 11 del dragón, bueno empecemos. Orenuz y el uno de los guionistas encargado de escribir el guión para la nueva película de Mortal Kombat, ha hablado con el portal Collider sobre cómo sería la nueva película de Mortal Kombat, él la ve como, la película Wanted y los Vengadores una versión clasificada R, ahí tenéis el resto de la entrevista y de lo que él quiere ver en la película. Bueno, no sé lo que queda de esto, pero sé que iba a ser, es casi como si hubieras cogido los Vengadores y la hubieras puesto en una especie de violento, R, la cima de la violencia y el mundo hardcore de Mortal Kombat. Fue un poco como eso, reunió a un montón de estos personajes y tenía un tono divertido, pero muy oscuro. Sobre la entrevista, parece ser que va saliendo poco a poco noticias sobre la tan esperada adaptación cinematográfica de Mortal Kombat, ahora pasemos a la noticia que ha dado Derek Kirchik, diseñador de NTR Realme Studios, sobre el futuro de la franquicia de Mortal Kombat para el portal 3D Juegos. Queremos saber si se ha escrito el último capítulo de la franquicia Mortal Kombat con XXL, a lo que Kirchik, con mayúscula sorpresa, contestó no lo creo para nada. Dudo que la cosa vaya a terminar con Mortal Kombat XL, pero la verdad es que no tenemos planeado nada más allá del apoyo a Injustice 2. Derek Kirchik ha hablado alto y claro, dejando que la saga Mortal Kombat regresara. El equipo NTR Realme Studios ya ha finalizado el Injustice 2 que sale a la venta hoy 19 de mayo, por lo que el estudio capitaneado por Edwoon ya tendrían ideas para el futuro Mortal Kombat 11. Bueno amigos eso es todo por el momento, saludos y chao.